Audiolibro de Superham de Fernando Ezequiel Sánchez Episodio 1. El experimento. Todo comienza en la ciudad sánchezista, donde la ansiedad en las calles es grave y la policía y el gobierno luchaban contra el terrorismo. Pero no voy a contar mucho sobre estos temas, sino que me concentraré más bien en los detalles de la ciudad y en cómo están organizados cada uno de los ciudadanos. Había un científico llamado Dr. Niles, que hace mucho tiempo tuvo un accidente con su auto en el que su esposa falleció y le conservó su vida aunque perdió su muñeca derecha. Se basó en idear un antídoto que ayudara a las personas con alguna discapacidad física, como la que no tienen piernas ni brazos y una malformación en la piel. Ya que pasó mucho tiempo tratando el ADN que elimina esas partículas, llegó su laboratorio a la quiebra. Pero por suerte sus dos investigadores se quedaron con él hasta ayudarlo a conseguir lo que tanto deseaba. Aunque el mundo ya lo tratara como un loco maniático que solamente quiere y joderle la vida a lo demás. Lo que nunca se va a imaginar es que en el futuro sus logros serán bien premiados por lo cual las personas van a tener mucho más respeto. Día 1 Día 1 Día 1 El Dr. Niles estaba viendo la fotografía de recién casado desde su boda y se le vinieron los recuerdos de cuando le dijo a su esposa que algún día le gustaría ser un gran investigador de un laboratorio que, por decisión de ambos, se llamaría Laboratorios SGPC, que en sus siglos en inglés es Super Genetic Parametric Curve. Y sería muy conocido globalmente porque serían los pioneros de la mejor medicina para personas con malformación en la piel. Para que ellas puedan llevar una mejor vida. Desde el día del accidente, no solo la muerte de su esposa cambió, ni la pérdida de su muñeca derecha, le despertó una necesidad de querer ayudar y lograr lo que su mujer hubiera querido que haga. Pero cuando el mundo le cerró las puertas debido a una medicina que fue creada con el fin de curar el cáncer, solo llegó a empeorar en los pacientes medicados. Eso hizo una gran protesta y los laboratorios SGPC tuvieron que cerrar y con él toda su financia para pagar el juicio que hicieron los familiares para reponer la pérdida. Pero gracias a Chelo, sus dos mejores investigadores, Crédito y Gina, se quedaron aunque también pensaron que el fracaso de su jefe se debía también por su culpa. De todos modos, ellos eran los únicos más cercanos al Dr. Nírez. Que deseaban pronto volverse a ganar respeto a la ciudad sanchicista. Cercanos al Dr. Nírez. Que deseaban pronto volverse a ganar respeto a la ciudad sanchicista. Día 2, el Dr. Nírez miraba nuevamente la fotografía de su esposa de recién casados con lágrimas en los ojos, sin que nadie lo viera. Se le ocurrió ir al cementerio para visitar la tumba de ella y preguntarle a Dios por qué se la llevó, ya que pensaba que era él el que debía irse de este mundo. No ella. En ese momento, se le alargó la tormenta y suena el celular. Crédito le pide ir a laboratorios porque habían probado con ratas de laboratorio el antídoto. Y al parecer, estaba funcionando. Aunque había un 90.9% de posibilidades de que saliera mal. Pero solo a cuestión de tener fe, el Dr. Nírez pidió un taxi y marchó cuanto antes. Sí, y marchó cuanto antes. Llegando a los laboratorios SGPC, Gina lo recibió con mucho entusiasmo, llevándolo al lugar donde estaban las ratas con malformaciones genéticas. Observando como de a poco se iban regenerando y quitando lo malo de nacimiento. El Dr. Nírez estaba ansioso por usarlo en su cuerpo para generarse una nueva muñeca. Y aunque las consecuencias pudieran ser catastróficas, estaba seguro de probarlo y ser el primer ser humano en probar ese antídoto medicinal. Y así llamar a las cámaras y mostrarse al mundo como los viejos tiempos. Gina, teniendo un mal presentimiento, quería convencerlo de no directarse el mismo porque aún no sabían exactamente si las ratas después no moverían al tener alteraciones en su ADN. Pero el Dr. no quería escuchar, estaba dispuesto a correr el riesgo y morir con su propio experimento como el inventor de las mejores medicinas que puedan existir. Crater confiaba en su jefe, por lo tanto estaba de acuerdo, aunque sabía de las malas consecuencias que pudiera traer. Pero como el Dr. Nírez parecía encaprichado, no había vuelto atrás. Al día siguiente sale la noticia que el laboratorio Herb acababa de inventar la cura para controlar la diabetes. El Dr. Nírez quedó furioso porque sus antiguos compañeros le estaban yendo bien. Y él tenía que lidiar con usar o no en su cuerpo la medicina usada en las ratas para alterar el material genético en su cuerpo, sabiendo que podría traer consecuencias. Esto hizo que el Dr. Nírez se sentara a mirar para fijar como iban evolucionando las ratas del laboratorio. Y hizo lo pensar que con eso le ayudaría no solo a salvar vidas, sino también abriría nuevas puertas evolucionarias al mundo global. El Dr. Nírez lo veía y quería pensar que nada saldría mal. Mirando nuevamente el material genético de la computadora, para sí estar completamente seguro de que al Dr. Nírez no le ocurrirá nada al intentarse el antídoto. La computadora para sí estar completamente seguro de que al Dr. Nírez no le ocurrirá nada al intentarse el antídoto. Día 3. 9.30 pm. El Dr. Nírez miraba las noticias nuevamente pensando que le gustaría mucho poder contribuir en la sociedad con algo brillante que pudiera inventar. Tenía sus esperanzas puestas en que el experimento funcionara y así hacer la prueba en su cuerpo para mostrar que tiene la cura a todas esas enfermedades de malformaciones genéticas. Y así hacer brillar nuevamente a los laboratorios SGPC. Dejándolo bien visto nuevamente como en su época de gloria antes de que cayera, fue medicamentos que tuvieron fallas. Que tuvieron fallas. Crater se encontraba mirando las ratas mientras chupaba un chupetín de fritilla. Cuando observó que uno de esos roedores se movía con una rata de malformación. Así que llamó a su compañera Gina para mostrarle el comportamiento a la misma. Y ambos se sintieron esperanzados y pensaron que probablemente sería una buena idea avisar al Dr. Nírez para hacer la prueba y así observar si pasó lo mismo con su muñeca. No su muñeca. Una hora más tarde, el Dr. estaba mirando las ratas y por fin sentía un poco de miedo, pensando que quizás no sea buena idea probarlo en su cuerpo. Creía que era cuestión de tiempo para observar un resultado negativo en las ratas. Crater se encontraba completamente seguro de que ya no debían esperar más, porque los roedores tenían un buen comportamiento. Y Gina estaba convencida de que ya todo estaba con un 99.9% de posibilidades de que todo saliera bien. Pero el Dr. sentía que debían seguir esperando. Entonces Crater pone las noticias mostrando que en la noche anterior había nacido un bebé sin brazos y solo había una forma de saber si el antídoto podría curarlo. Y era inyectarlo en su propio cuerpo para ver cómo se regeneraba su muñeca. El Dr. estuvo dudando varias veces. En ese instante Gina le cuenta que encontró un antídoto que le ayudará a quitar a tiempo el otro en caso de que saliera mal. Crater dijo lo mismo que estaba seguro que en la mañana el Dr. cambiaría de parecer. Lo mismo que estaba seguro que en la mañana el Dr. cambiaría de parecer. Día 4. Se puede decir que en Ciudad Sancho Sista todos los delincuentes gozaban felizmente por las calles. Pero sin embargo, eventualmente llegaría el gran momento donde un nuevo descubrimiento llegaría a cambiar muchas cosas. Sobre todo en los laboratorios SGPC. Que hasta el momento se encuentran analizando las ratas del laboratorio antes de que el Dr. Nires se inyecte el antídoto. Para ver si funciona de los colos humanos antes de agregarlo al mercado. Previniendo lo que ocurrió en el pasado con una medicina que no quiero mencionar. Crater se encontraba viendo en la computadora como es el desarrollo del medicamento para ver exactamente el efecto en los alrededores del laboratorio. Y recibe una llamada de Gina que le decía que llevaba unas hamburguesas para comer. Y tenerían la compañía del Dr. Nires en el laboratorio. Estuvieron almorzando los 3. Cuando de pronto el Dr. convencido pide que le apliquen en su cuerpo el experimento. Total, su investigador ya tiene la cura porque se va a gustarle mal. Crater se percató muy deprisa diciendo que si algo le pasara se sentiría culpable. Y viviría con la culpa por el resto de su vida. El Dr. le dice que él era como un hijo. Y siempre lo va a apoyar. No importa lo que pasara. Lo importante es mostrar al mundo que el laboratorio de GPC es y será uno de los mejores centros de investigación para enfermedades sin cura. Gina quedó un poco impaciente. Así que trae las inyecciones para así probar si la medicina hace el mismo efecto en las ratas que en el Dr. El Dr. Nires sentía un poco de inseguridad, pero también sabía que estaba rodeado de los mejores investigadores y que solo era cuestión de tiempo para que el mundo vuelva a creer en sus palabras. Aún asustado, el Dr. Nires se inyectó al antídoto. Siempre podía creer que todo estaba marchando muy bien. Gina pensó que gracias a este disjurrimiento, el mundo abriría nuevamente las puertas alogatorios de GPC y ya toda malformación de piel sería curada. La investigación comenzó en el año 2009 y se logró encontrar lo positivo nueve años después, en 2018, donde la tecnología actualmente es la máxima en la vida del ciudadano sancionista. Solo era esperar y ver como los resultados de la dosis iban generando la nueva muñeca del Dr. Nires. Porque esto era el comienzo de una nueva y mejorada era. Solo era esperar y ver como los resultados de la dosis iban generando la nueva muñeca del Dr. Nires. Porque esto era el comienzo de una nueva y mejorada era. Día 5 Todo parecía perfecto. El antídoto no daba malestar. El Dr. Nires parecía contento. Se levantó lo más bien para prepararse e ir al laboratorio para hacer unas pruebas. Pero de repente se empezó a sentir mal y no le dio tanta importancia. Pensaba que se debía a un resfrío. Nunca imaginó que podría tratarse de su muñeca. Dr. Nires se encontraba analizando la medicina en la computadora. Cuando de repente se le ocurre mirar a las ratas del laboratorio que fueron inyectadas y observa que estaban todas muertas. Llamó rápidamente a Gina diciéndole que debían ver al Dr. Nires cuanto antes para inyectarle el antiregenerador previniendo que él se sintiera mal ya que podría incluso llegar a matarlo. Rápidamente llaman al Dr. Él se encontraba en un taxi yendo hacia allá. Casi no podía respirar. Bajo el automóvil, tras pagar y entrando, siente un dolor de cabeza intermitente. Creator y Gina se acercaban para llevarlo a la camilla. Quedían preparados para inyectarle el medicamento para prevenir que se siga sintiendo mal. El Dr. gritaba el dolor y no podían entender el motivo. Creator se lo ató y lo atajaba porque temblaba mucho. Para que Gina rápidamente le inyecte el antiregenerador. El Dr. quedó inconsciente por lo que ambos investigadores pensaron que el Dr. se estaba muriendo. Todas sus células están en constante movimiento pero su muñeca estaba desapareciendo. 72 horas después, el Dr. se estaba despertando sin dolor alguno. Creator estaba a su lado observando en su tablet las que las células estaban como la de una persona normal. Entonces, Niles le pregunta qué había sucedido. Lo único que recuerda es estar con mucho dolor de cabeza en el taxi. Creator le dijo que había estado inconsciente por 72 horas. Lo cual le hizo perder su muñeca que había residuos generados. Pero ya estaba a salvo porque Gina le inyectó el antiregenerador. Luego le contó que las ratas habían muerto por un paro cerebral. El Dr. sentía que debía irse a casa para descansar. Luego Gina entra diciendo que debían seguir haciendo pruebas. Porque quería descubrir por qué el antiregenerador le dejó dormido por 72 horas pensando que podría irse el efecto. Mientras se encontraba creando otro medicamento para que sea la cura permanente. Así fue como los investigadores, especialmente Gina, trabajaban en inventar algo permanente sabiendo que los dolores regresarían y probablemente sea el fin del Dr. Niles. Solo era cuestión de tiempo para que todo vayase a la par del tiempo. Creator se puso a disecar a las ratas muertas para buscar las células que causaron la pérdida de los roedores. Y no se apenaba de que al final el antiregenerador no funcionara y que hasta ahora sean los moratorios Herr quienes estaban diseñando antirotos medicinales para la ciudad. Esto último le puso muy mal al Dr. Niles por no poder hacer nada bien. Ya que su sueño era que se den químilmente esas cosas. No podía entender por qué Dios lo había abandonado. Esas fueron las razones por las que se dejó de seguir la religión y se convirtió en ateo. Así se fue a su casa por la noche. Y ha sido avisado a los investigadores debido a que debería estar solo. En su departamento, el Dr. Niles tomó un vaso de cerveza mientras miraba la fotografía de su esposa. Se empezó a sentir mal, con mucho dolor de cabeza. Y de repente observa que su muñeca se vuelve a regenerar porque pasó el efecto de la medicina temporal. Luego siente algo cerca de su oreja. Por lo que se dirige al espejo notando que le estaban saliendo dedos por ahí. Le agrandó su cara y de repente observa que salía un rayo desde los ojos. Que al girar la cabeza iba dejando una marca en la pared. Toma el teléfono sin mirarlo y medio agregando, Smart le va a llamar a Créditor y Gina. Para que le ayudaran a saber qué estaba pasando. Pero el teléfono cae porque su cabeza estaba tan pesada que se puso y le tiró el suelo y le desmayó. Lo que quedó en ese departamento fue un gran desastre. Llegaron los bomberos, la policía y Gina. Llegó el primero observando que llevaban a la doctora al hospital. Le preguntó a los forenses si intentaron matarlo. Ella le dijeron que era probable que había olvidado la estufa prendida toda la noche. Seca de un papel. También encontraron alcohol derramado. Ella no entendía por qué había marcas de rayos en la habitación. Y lo que le vino a la mente fue que le habían querido robar la investigación. Pues hasta el momento los médicos y su consumencia medicinal no pueden descubrir lo que le sucede al doctor Nires. Por lo que solo hay alguien que puede ayudarlo. Y esos son sus dos investigadores, Créditor y Gina. Y haga noticia nuevamente. Los periodistas hablaban del doctor. Pero de una supuesta muerte que no estaba comprobada. Algunos ciudadanos implementaban lo sucedido. Pero otros decían que si lo merecía. Por incontables pérdidas causadas por culpa de su medicina. Que empeoró en muchos pacientes del pasado. Solo tenía familia. No tenía familia ni amigos. A su esposo se la había conocido por solo porque eran compañeros de la Universidad de San... ...Fec. Tras hacer un proyecto de química. Y así fue que encontraron muchas cosas en común. Esa era una de las razones por la que lamentaba el accidente de tránsito. No solo por poner su muñeca derecha. Sino porque nunca más encontró una mujer que lo aceptara como es. Seguro te preguntas si los paramédicos lo encontraron con los embutados en su departamento. La verdad, te digo que desapareció tras desmayarse. Y por suerte lo vieron como una persona normal. Sin su muñeca. Tal como quedó el resultado del accidente por accidente del pasado. Gina habló con el médico y atendía a su jefe para trasladarlo a laboratorios SGPC. Debido a que allá tenía mejores sistemas de curación porque contaban con instrumentos medicinales que él mismo inventó. Y como dijo una vez, despierto. Le gustaría morir experimentando con su cuerpo antihoto que él mismo había inventado. El médico dudó unos minutos, pero también sabía que no perdía nada con intentar darle el pase a su establecimiento. Aunque podría estar en juego tu carrera de doctorado. Aceptó riesgo. Así fue como Gina lo llevó al laboratorio para intentar establecer las células con la ayuda de su compañero Kratos. Y trabajar en una cura cuanto antes. Le gustaría morir experimentando con su cuerpo antihoto que él mismo había inventado. El médico dudó unos minutos, pero también sabía que no perdía nada con intentar darle el pase a su establecimiento. Aunque podría estar en juego tu carrera de doctorado. Aceptó riesgo. Así fue como Gina lo llevó al laboratorio para intentar establecer las células con la ayuda de su compañero Kratos y trabajar en una cura cuanto antes. 9 meses después, el doctor Nires comenzaba a despertarse sintiéndose como nuevo. Creator estaba reparando la computadora por un software que bloqueó los programas. Observa al jefe caminando por el lugar y para preguntarle cómo se sentía. También le dijo que debía permanecer acostado porque aún le faltaban estudios por hacer para comprender lo que sucedió esa noche. El doctor le dice que se encontraba como nuevo e incluso ya no le apenaba la pérdida de su muñeca. Aunque aún extrañaba su esposa, pero ya no tanto. Se sentía un hombre nuevo, como si hubiera nacido. Creator queda boca abierta y lo dejó ir a casa. Nina entra al laboratorio con las hamburguesas y se dirige hacia la habitación donde estaba el doctor. Le pregunta a Creator qué había pasado con él. Creator le dice que el doctor Nires se levantó diciendo que se sentía renacido y se fue a su departamento para darse una ducha. Ella quedó preocupada porque sabía que sus células estaban débiles y podría pasarle algo luego. Creator le muestra en la computadora el ADN que había sacado de esas marcas de láser en las paredes y que de aquella vez lo que encontró fue asombroso. Ella le dijo que eso no era posible porque el antiguo solo regeneraba, no daba ningún poder. Pero él siguió insistiendo que quizás el doctor se había transformado en algo que, como no supo usar sus poderes, se desmayó tanto de gaste. Ella es lo que le creyó en absoluto. Luego observa una caja preguntando qué había en ella y para quién era. Creator desmintió lo que y ella abrió viendo un traje de azul con pantalones amarillos. Se fue y se preparó de inmediato para ir a los dos nires. Y lo más pronto posible, justo cuando lo ves llegar con una taza de café preguntando para quién era ese traje que Gina le envía a Creator y ha sido entender qué debía deshacerse de ello. Una hora después de trabajar la investigación, el doctor ya se aprovecha de que Gina saliera para contar a Creator que había descubierto algo mientras se duchaba. Se trataba que de repente observa que su muñeca derecha se regeneraba y al rato desaparecía. Creator le preguntó cómo era posible y él le dijo que estaba estudiándolo, observando que eso dependía si lo deseaba. Otra cosa que también no lo ha sido cuenta era que si pensaba aún más, en su muñeca le salía una especie de mano en la cabeza. Creator se quedó asombrado, luego le dijo que lo asombroso era lo que salía de los ojos. Diciéndolo al mismo tiempo que el doctor Nires. En ese momento el doctor Nires se encontraba transformado y Creator pudo entender que sus creencias eran ciertas. De pronto salió una noticia de que se quemaba un departamento. Ambos se miraban y el doctor le dice que le gustaría ir a salvarlos del incendio. Creator se le permitió dando el traje con un micrófono que incorporaba los auriculares que se activaban cuando se colocaba el mismo. Con Creator como operador en el laboratorio, el doctor Nires había llegado con la motocicleta que él le había prestado. Primero el doctor no sabía cómo apagar el fuego, lo que Creator le sugerió mover la cabeza hacia lo costado rápidamente hasta hacer viento a 10.000 kilómetros por hora. Si le costaba controlar el movimiento, por desgracia, las personas del policía empezaron a mirarlo preguntándose quién era el extraño ser y el doctor tuvo que caminar un poco más lejos. Y viendo cómo el edificio se iba armando a pedazos, mientras tanto, en el laboratorio acaba de entrar Gina. Así que Creator apaga la pantalla del radar y ella hace unas preguntas para saber dónde estaba el jefe. Hasta que él le habla diciendo que estaba logrando y Gina le encina la pantalla y Creator hace un gesto como diciendo que metió la pata. Al final el doctor pudo apagar el incendio y salió la cámara en las cámaras. Algunos decían que era el doctor Nires, otros un extraño ser del espacio. Él solamente dijo que era alguien dispuesto a hacer bien por la ciudad sanchicista y se marchó rápidamente hacia el laboratorio. Gina estaba furioso y el doctor Nires, ya desestranformado, le decía que ya estaba aprendiendo a controlar sus poderes. Aunque no sabía usar los rayos láser que hasta el momento saben cuándo quieren. Creator estaba en silencio hasta que de pronto sube el volumen de la televisión porque pasaban las audicias donde aparecía el doctor hablando. A un ciudadano le pusieron el nombre La Super Han, pero el doctor sí dijo que no le gustaba ese nombre. Porque la de esa antigua es mujer y realmente es hombre. Creator dijo que eso podría cambiarlo en otra conferencia. Gina parecía más convencida, aunque agregó la idea de entrenarlo para saber que otros poderes obtuvo al directo al dioto. Ambos quedaron conformes con lo escuchado. Este es el comienzo de un nuevo héroe que hará grandes cosas por la ciudad. ¿Quién sabe si no se despertarán enemigos extremadamente peligrosos que harán la vida de cada ciudadano lo más espeluznante que puedan hacer en este planeta? Solo habrá un ser que podrá hacerle frente. Pero la pregunta que te hago es para tomarse el tiempo para responderla. ¿Quién piensas que sea el nuevo héroe de la ciudad? Este es el comienzo de un nuevo héroe que hará grandes cosas por la ciudad. ¿Quién sabe si no se despertarán enemigos extremadamente peligrosos que harán la vida de cada ciudadano lo más espeluznante que puedan hacer en este planeta? Solo habrá un ser que podrá hacerle frente. Pero la pregunta que te hago es para tomarse el tiempo para responderla. ¿Quién piensas que sea el nuevo héroe de la ciudad? ¿Quién piensas que sea el nuevo héroe de la ciudad? ¿Quién piensas que sea el nuevo héroe de la ciudad?